Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo video. El Huawei Mate 8 lanzado en el 2015 va a recibir una nueva actualización de software. Si tú tienes este dispositivo estás enhorabuena porque Huawei ha anunciado que va a actualizar este dispositivo. El Huawei Mate 8 que fue lanzado en el 2015 como el primer smartphone Mate de la marca china, que abandonó la marca Azen que utilizaba en dispositivos como el Huawei Azen Mate 7. Además también fue el primer smartphone en llegar a EMUI 4.0 basado en Android 6.0. Actualmente el Huawei Mate 8 corre EMUI 8.0 basado en Android 8.0, pero incluso ahora este smartphone de 5 años va a recibir una nueva actualización de software. Huawei ha lanzado una nueva actualización de software para el Mate 8 que añade una nueva funcionalidad para detectar una carga normal de la batería e instala los últimos parches de seguridad de julio del 2020. Eso es para mantenerlo bastante seguro el dispositivo. Y por el momento esta actualización se está desplegando en China, pero podría también llegar a usuarios globales como los sucesores del Mate 8, Huawei Mate 9 y P9 que también han recibido nuevas funcionalidades recientemente. Realmente es gratificante ver que Huawei sigue actualizando alguno de sus smartphones más antiguos con pequeñas mejoras y ojalá esto fuera la normal entre todos los fabricantes de Android. Realmente no es una actualización que vaya a recibir Android 10 ni Android 9.0. En este caso si no, simplemente son correcciones o también algunas que otras mejoras leves que están recibiendo este dispositivo ya antiguo. Pero realmente es bastante gratificante saber esto. Así que si tú eres poseedor de uno de estos dispositivos, estás enhorabuena y agárrate porque pronto la actualización estará disponible. Así que esto ha sido todo. Ha sido un poco rápido chicos. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Será hasta la próxima. Gracias.